Una cosa que luego digo yo, ¿será cierto qué? Luego me enseñaron un video que fue asqueroso y dije, ay, qué asco, como de eyaculación femenina, ¿es cierto eso? Bueno, existe. Mira cómo respiró, cómo respiró. A ver si fue como... Entre los estrógenos de esta y la eyaculación de la otra, a ver. Es que, ¿qué es eso? A ver. ¿Qué es eso? Existen anécdotas o reportes, no hay algo donde se demuestre. Incluso, de repente, hace poco salió un estudio donde decían que no, que no era cierto esto de la eyaculación femenina, ¿no? No, no hay. Fue Maussan el que presentó estos videos. No hay evidencia de que existan. Puede ser. Si no hay algo científicamente donde demuestren, porque luego uno se siente mal, ¿no? Como que dices, ¿y yo cuándo? ¿Y yo por qué no? ¿Qué será que todavía tengo que sentir mejor? Te cuestionas. Cuando escuchas esas cosas, dices, ¿por qué a mí no me pasa? Y no, no hay, ¿eh? No hay algo ahorita que digan, sí, efectivamente, hay tantos casos documentados donde sí, no. Porque es difícil. Es que sí. Y luego lo del punto G, de veras, o sea, sí se necesita un PPS. ¿Dónde está el punto G, doctor? Sí. Si lo localizas. En la obesidad ya sabemos, pero ¿dónde está? Ni con GPS, ¿eh? Ni con GPS. Es que, además, a mí me choca a estas viejas que siempre dicen, ay, no, es que yo súper padre, increíble, no, yo luego, luego aquí mi punto G. Y tú estás, dices, a ver, bueno, así, bueno, así, bueno, así. Sí, ¿verdad? No, y, o sea, la va a atacar la vieja, a ver, dale, 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 dale. ¿Verdad? Sí. Pero ¿dónde está? No hay, o sea. En la G de shopping. Es que no. Es cierto. Se supone que está detrás del pubis, en un tejido que tenemos, la vagina tiene rugosidades, entonces, en esta parte atrás, pero no hay una localización, o sea, no hay de a tres centímetros, cinco, diez, no, no, no hay coordenadas. Una flechita aquí indígena. Sí, no hay coordenadas ni nada. Daría bien eso. No, no hay, o sea, esta gente que dice sí, yo, perfecto, no. Puedes encontrar zonas erógenas que si las estimulas, pues obviamente te van a hacer llegar a un orgasmo. Pero no es que exista un mapa para el punto G, no. Es que no hay que andar diciendo, niñas, porque luego confunden. Sí. Luego una se siente mal, ¿verdad? Sí. No hay que andar diciendo que ya encontraron ahí las cosas cuando no. Ahora, ¿cómo hacer que la mujer, vamos a despedirnos, quisiera que dijera... No, desde luego. Pues es que sí, pues es que ya. Está divertido. Se les va a dar, o sea, qué divertido el tema. Estoy hablando, hay que hacer segundo, tercero y cuarto y quinto programa acerca de esto, porque no sabemos ni siquiera nosotras, de nosotras mismas, está bien difícil. Y luego que somos bien mentirosas, casi nada. ¿Y yo qué pienso que tomo estrógenos? ¿Qué piensas que tomo estrógenos? Y era, y era, y la vieja con pelos en las narcas. Es que te imaginé ahorita con pelos en las narcas. ¡Ay, Rey, no! Pues no, ¿qué voy a hacer? Ay, qué horror, imagínate. Si me das de piró, ay, doy. No, no, ay, no. Pero, ay, pero si uno tiene pelitos en las piernas o no. ¿No te saldrían pelitos en las piernas? En las piernas sí, todas, pero en la talga no. Todas, no, a mí acá arriba no. A mí acá arriba. ¿Me permiten tantito a las echos? A ver, gracias. oder. ¡Gracias!